Ven, asados todo al carbón y toda una variedad de bebidas calientes y frías a toda hora, acompañados de un clima tropical y verdes paisajes por corredores que lo llevan a los termales Arbeláez en Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda, Colombia. Está asadero super postrera La Leona, deliciosos plátanos calientes rellenos de queso, arepas de chócolos crocantes, chócolos y lo más delicioso chorizos santarrosanos, acompañados con una exquisita arepa caliente a toda hora, agua panela con queso, empanadas rellenas de carne, en un ambiente paisajístico rodeado en un escenario de luces y sonidos de aves y verdes montañas. Estamos ubicados en el kilómetro 3, Vía Termales, Arbeláez, Guía Mundial de la Escuela La Leona, nuestro salón social, lo puedes decorar para eventos sociales y empresariales, haz tu reservación y buenos descuentos. Asadero super postrera La Leona, ven llámanos, te esperamos, búscanos en YouTube, debajo en ver más y busca nuestra página web, frío y caliente a toda hora, te esperamos, frío y caliente a toda hora, llámanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!